Ingenuamente pones En tu balcón florido La nota más romántica De esta tarde de lluvia Voy a hilar mi nostalgia Del sol que se ha dormido En la seda fragante De tu melena rubia Hay un libro de besos En tus manos de luna Y en el libro un poema Que se deshoja en rosas Tiendes la vista al cielo Y en tus ojos hay una devoción infinita Para mirar las cosas Tiembla en tus labios rojos La emoción de un poema Yo cual viejo neurótico Seguiré con mi tema En esta tarde enferma De cansancio y de lluvia Y siempre cuando mueran Crepúsculos de olvido Y le haré mi nostalgia Del sol que se ha dormido En la seda fragante De tu melena rubia ¡Suscríbete al canal! Gracias.